Saludos, pueblo dominicano, saludo a toda mi gente en todas partes del mundo. A la verdad que me siento agradecido de Dios por darme la oportunidad de llegar a tantos hogares en todo el planeta, tierra y parte de Marte. Saludos para el señor Moliné que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Es el único dominicano que lo dieron a luz por parte. Porque cumplió año el mes pasado, cumplió ahora y cumple el diciembre, nació en tres partidas. Miren, el presidente de la República Dominicana habló en el día de ayer sobre lo que ha realizado en el gobierno central. Todo lo que usted ha hecho bien, yo lo felicito. ¿Por qué lo felicito? Porque usted es un mandatario honesto. Usted es una persona que hay que respetarlo. De la palabra no le voy a decir, presidente, porque a veces como que caemos, ¿tú me entiendes? Un día usted dice que está lloviendo, pero después dice que dijo que era que había sol, pero nada, yo lo quiero a usted. Como quiera. Miren, antes de seguir con este contenido, quiero expresarle a los amigos de Pedro Bram. Ayer realizamos una encuesta, ¿verdad? En Pedro Bram. Me ha llamado mucha gente, Lisandro, que quieren que la realice en su pueblo. La encuesta que realizamos en el día de ayer, que en breve vamos a presentar de Pedro Bram, es en lo municipal. Tomamos, salimos a las calles. Saludo para la alcaldesa que me dijo, usted sabe hacer encuestas. Gracias. O sea, participaron en la misma, Wilson Paniagua, actual alcalde me parece, Manauris Espinal, regidor actual, Máltires Guzmán, Ana Mariola Gonel, y Joel Martes Ojo Verde. A Ojo Verde le voy a aconsejar. Del PRM, claro. Le voy a aconsejar a Ojo Verde que no gaste un peso de lo de él. Ustedes van a ver los resultados. Atención, país, hoy tiembla la capital y el mundo. En breves momentos y voy a decir el porqué de los resultados. Todo el que vive allá, usted comenta, Sí, John Merrill, no, usted es un hablador. Eso es mentira, eso es verdad. Mire, en breve voy a presentar esta encuesta que ha hecho historia y camino al andar. Voy a expresar algo sobre lo que dijo el presidente. Presidente, yo le voy a decir una cosa a usted. Usted puede repetir, usted puede repetir, yo no he dicho que no. Usted tiene toda la de ganar. Es que todos los que lo siguen arriba son enemigos. Todos quieren darle té y que se vaya el que tome el té o el café. Yo soy amigo suyo y tengo la fuerza de voluntad de expresarle lo que está mal en su gobierno. Porque lo que yo digo que está mal, está mal. Presidente, ¿quién es porte? ¿Quién es porte en el gobierno? ¿Quién es porte? ¿Alguien me puede decir aquí quién es porte? ¿Cómo se llamaba el hermano de Danilo? ¿Cómo se llama? El Alexi de este gobierno es un tal apellido porte. Eso es termos pobres. Yo quiero saber porque Peña Gómez nunca me habló de porte. Yo solamente escuché a porte en la policía que decían porte y tenencia de arma. Yo no conozco a porte. Entonces, he visto que hasta los candidatos que le dan el triunfo a usted, hay como un boicot arriba. He visto, presidente, que el ex juez de la Junta, Eri Olivares, a ese no le han dejado la cabeza en un sitio de cuerpo en otro porque la gente coge pique y después que él se va. O sea, ese hombre tiene una campaña contra Cristian Encarnación. A Cristian no le gana nadie en el municipio de Los Alcarrizos. Y he visto esta campaña. No se crean la móvil de que ya todo está resuelto. No se crean que ya la reelección. No. Aquí todo el mundo suma. Ahora bien, presidente de la República. Si en su casa hicieran una convención entre usted y Guido, gana Guido Gómez Mazara en la casa de Luis. Gana Guido Gómez Mazara. ¿Por qué? Porque Luis, sus hijas no quieren que se presente. Iban a votar por Guido porque su papá no se presente. Presidente, a Peña Gómez, que era líder, no ante usted. Usted es un empresario, amigo, un tipo exitoso. Hay que dártela, hay que dártela, Luis. Pero tú no te pareces en nada al doctor Peña Gómez. Y ahí adentro lo truquearon. Yo supe que la mujer de Macarrulla dijo, si te metes a la reelección, te pongo el divorcio. Que me corrija Macarrulla. Yo tengo aquí unos nombres, pero déjame decirte, oigan quién no está con la reelección. Tengo los nombres. La amiga de Boca Chica. La suegra de Kimberly. Tengo el nombre de ella aquí. Josefa. Josefa tiene un dolor con Luis porque Luis no le permitió que su hijo fuera diputado. Y hay un dolor. Ahora acaban de estilpar a su hijo y poner un sinvergüenza de candidato en Boca Chica. Cuando tú sumes a Vázquez, padre, dile a Vázquez que está con la reelección. Ese hombre que es amigo. Porque el problema es que Luis es un buen ser humano. El problema, la tardanza de él es en el cumplimiento. Por eso dicen que Leónel vuelve porque cumple. El problema del gobierno no es, señores, miren, hoy un señor llamó al programa 22, él le dice en 22, de provincia independencia. Presidente, no es que aquí la comida está cara, es que el empresariado, el 50% es delincuente en este país. Presidente, ¿cómo es posible que la cebolla la estén tirando y pudriéndose e importando cuando aquí hay? Aquí, a los supermercados grandes no le meten la mano. Aquí en los colmaditos que quieren ir a joder y a fuñir. Tú vas a un supermercado de estos grandes y una cosa te cuesta 20 pesos y la otra te cuesta 40. Ahí hay una mujer aquí, cerca de aquí, que vende comida. Comida más mala y aquerosa es esa. Y hoy le subió 75 pesos el plato. Porque aquí hay un relajo, no hay respeto. Yo le dije al presidente que no iban a comer sin respetar en la calle. Yo lo dije a él, yo lo digo por aquí porque yo hablo con él a diario. Presidente, mire, si yo tengo razón, hoy le voy a dar una respuesta letal al alcalde de Pedro Bras. Yo realicé una encuesta, pero lo más grande es que me acaba de decir el chivato mío de allá, que yo entrevisté al alcalde, perdón, perdón, que yo entrevisté al alcalde en la encuesta y yo le digo a él que ha puesto un millón de pesos, que yo no he entrevistado a ese hombre. Y si lo entrevisté a él, entonces él es el notario público de esta encuesta. Vamos a ver lo que pasó y luego voy a decir el porqué de los resultados. Adelante. Amigos televidentes, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos nosotros justamente en Pedro Bras. Nosotros iniciamos en Cotuí, estuvimos en San Francisco de Maconís, ahora nos toca aquí. Vamos a hacer varias encuestas municipales. Primero vamos a indagar, a ver cuáles candidatos tienen los números del PRN. Única y exclusivamente está Magnauri Espinar, está Mariola Goner, está Martínez Guzmán Danilo, Joel Marte, Ojo Verde y Wilson Paniagua. Vamos a salir a las calles, vamos a ver cómo están estos candidatos. Luego viene lo de la Fuerza del Pueblo, luego viene lo del PLD y aliados. Entonces, cuando ganen, tengamos estas cuatro, entonces vamos a hacer una encuesta generalizada por candidato, por partido. Vamos a ver quién gana. Nosotros estamos haciendo una primaria prácticamente en cada partido, en cada organización política, valga la redundancia. Y luego nosotros entonces vamos a preguntar de lo que seleccionan en la primera vuelta, en la segunda vuelta, quién podría ser el próximo alcalde de aquí, de Pedro Brando. Vamos a las calles, vamos a iniciar y en breve regresamos. Príncipe, si fueran hoy las elecciones dentro del PRN, ¿cuál sería tu candidato? Alcalde. Manauri. Si fueran hoy las elecciones primarias entre partidos, ¿cuál sería tu candidato? Manauri. Si fueran hoy mi pana las elecciones municipales, ¿quién sería tu candidato? Manauri. Seguimos. Seguimos con esta super encuesta, pero bueno, hermano, si fueran las elecciones municipales dentro del PRN y te tocará votar, ¿quién es tu candidato? ¿Entro el PRN nada más? PRN. No, es que yo no soy PRNista ya, patrón. De ninguno. ¿Y tú de qué partido eres? No, todavía más entro. Seguimos. No, tú eres. José Tramucaso, ¿por qué? Príncipe, si fueran hoy las elecciones dentro del PRN, ¿por qué candidato tú votarías? Si fueran hoy por Manauri Espinal. Si fueran hoy las elecciones municipales dentro para elegir el candidato, ¿a quién? Manauri Espinal. Seguimos. Seguimos con esta super encuesta popular. Si fueran hoy las elecciones municipales dentro del PRN, ¿cuál sería su candidato a la alcaldía? Bueno, yo le voy a hablar la verdad. Yo no tengo ninguno, porque yo no consigo una con ninguno. conmigo las elecciones municipales dentro del PRN. Yo le digo lo mismo, yo no voy a votar por nadie. Si fueran hoy, ¿cuál sería su candidato dentro del PRN? Tengo un candidato que se llama Wilson Paniagua. Seguimos. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRN para elegir un candidato, ¿cuál sería el tuyo? El PRN. Sí. Bueno, el candidato mío es Ojo Verde. Ok. Seguimos con esta super encuesta popular en el día de hoy, preguntándole a la gente qué cree acerca de esto. Si hoy fuera la convención del PRN, ¿cuál fuera tu candidato, alcalde? ¿Alcalde aquí? No, ¿cómo alcalde? Alcalde. Alcalde, Manauri Espinal. Si fueran hoy, ¿quién sería? Manauri Espinal. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRN, ¿quién sería tu candidato? Amor Espinal. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién sería tu candidato? Manauri Espinal. Seguimos con esta super encuesta, super encuesta popular. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRN, ¿cuál sería tu candidato, alcalde? Alcalde. No tengo... Si fueran hoy las elecciones dentro del PRN, ¿cuál sería tu candidato, alcalde? El medio. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién sería tu candidato? Manauri. Si fueran hoy las elecciones municipales, ¿quién sería tu candidato? A la mompa cuadro, hombre. Seguimos con esta super encuesta popular hoy, hoy sumamente. Si fueran hoy en el PRM las elecciones municipales, ¿por quién votarías? ¿Quién sería tu próximo alcalde? Estamos hablando usted, presidente. Seguimos con esta super encuesta popular en el día de hoy. Vamos a seguir con esta super encuesta sumamente popular. Si fueran hoy las elecciones municipales dentro del PRM, ¿cuál sería tu candidato? Manabria Espinal. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRM, ¿cuál sería su candidato? No tiene. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién sería su candidato a la alcaldía? Manabria Espinal. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién sería su candidato a la alcaldía? Manabria Espinal. Si fueran hoy las elecciones, ¿quién sería tu candidato a la alcaldía? Seguimos con esta super encuesta popular en el día de hoy. Seguimos con esta encuesta popular en Pedro Brand. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRM, ¿quién sería tu candidato? Luis Abinadel. ¿El candidato a la alcaldía? Manabra y Paneagua Si fueran hoy las elecciones municipales ¿Quién sería tu candidato? Wilson Paneagua Si fueran hoy las elecciones ¿Cuál sería tu candidato? Manabra y Paneagua Si fueran hoy las elecciones ¡Ah! Manabra y Pinal Seguimos con esta super encuesta popular Si fueran hoy las elecciones municipales ¿Quién sería tu próximo alcalde en el PRM? Bueno, es no siendo Wilson Que venga el que quiera Que no sea diablo Y que ese diablo está malo Si fueran hoy las elecciones municipales ¿Quién sería tu próximo alcalde? Bueno No estoy seguro No estoy seguro Seguimos con esta super encuesta popular Amigo, venga acá Si fueran hoy las elecciones ¿Por qué usted votaría? Por nadie Por nadie Seguimos, seguimos, seguimos Tranquilo, hermano ¡Collo! Si fueran hoy las elecciones ¿Por qué votaría municipal aquí? Wilson Paneagua Si fueran hoy las elecciones municipales Aquí dentro del PRM ¿Por qué votaría? Manabra y Pinal Si fueran hoy las elecciones ¿Dónde está la mujer del día? Porque a mí nadie ha hecho nada Nadie Por nadie Seguimos con esta super encuesta popular La gente rebelde ¡Granuco! Seguimos con esta super encuesta Super encuesta popular Estamos en las calles Estamos disfrutando, ¿verdad? Lo que es esta encuesta Super popular En la tarde de hoy En la calle En la calle Pedro Obran Príncipe Príncipe, si fueran a la municipal Y te tocara buscar un candidato En el PRM ¿Cuál sería? Manabra y Pinal Si fueran hoy las elecciones Municipales Entre el PRM ¿Cuál sería tu candidato? Manabra y Pinal Si fueran hoy las elecciones ¿Quién sería tu candidato, hermano? No, no, no Seguimos con esta super encuesta No más y sí Vámonos con la encuesta popular Y en breve ¡Regresamos! Ya Amigos, si le tocara Elegir un candidato Dentro del PRM A la alcaldía ¿Quién elegiría? Si le tocara a usted Para alcalde Todavía no tengo presente, señor No ¡Qué bueno! Seguimos con esta super encuesta Hermanos, si le tocara Buscar al alcalde Dentro del PRM Y le tocara votar ¿Quién le gustaría que sea El alcalde por el PRM? Hola, cabra Manabra y papá Si fueran hoy La convención Y le tocara votar ¿Por qué? Habló Manabra Alcalde Próximo alcalde Seguimos Se lo que da El bombero, hermano Si fueran las elecciones Dentro del PRM Y le tocara votar Por un candidato Alcalde ¿Por qué votarían? Manabra Seguimos con esta Super encuesta popular Una super encuesta Que realizamos nosotros Que me estuvo en chocada Si le tocara votar Dentro de la convención Por un candidato Alcalde del municipio ¿Por qué votarían el PRM? Manabra y Pinal 100% ¿Qué es lo que tiene ese hombre? Hermanos, si fueran hoy Las elecciones municipales Dentro del PRM ¿Cuál sería tu candidato Alcalde? No lo voy a votar No tiene Si fueran hoy ¿Tiene algún candidato alcalde? Seguimos Si fueran hoy ¿Tiene un candidato alcalde? Ahora mismo no Ahora mismo Si hay una convención Dentro del PRM ¿Cuál sería su candidato? No, no estoy bien Seguimos con esta Super encuesta popular Una super encuesta popular Realizada está jugando alcalde Realizada por todos nosotros Realizada por todos nosotros поех sama En este lugar Hermanos, si le tocara votar Por un candidato alcalde Por el PRM ¿Por quién lo haría aquí? Por Manauri Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría? Manabra y Espina. Diablo. Seguimos con esta... Con esta super encuesta popular, la gente jugando y los hijos pasando hambre. Si fueran hoy las elecciones por un candidato municipal, ¿por quién votaría? Yo no sé. Si fueran hoy por un candidato municipal del PRM, alcalde, ¿por quién votaría? Por Manabra. Si fueran hoy las elecciones de... Si fueran hoy las elecciones municipales, ¿por quién votaría por el PRM? Por ninguno. Si fueran hoy, amigo, las elecciones alcalde por el PRM, ¿tiene algún candidato que votaría? Por Amaury. Si fueran hoy las elecciones, ¿votaría por algún candidato? Yo no voto. Seguimos con esta super encuesta. Vámonos para... Seguimos con esta super encuesta popular aquí en Jaina. Amigo, si el PRD hiciera una convención y está buscando un candidato alcalde, ¿por quién usted votaría? ¿A quién, Perú? Sí. El PRD. El PRM. Ah, el PRM. O por Manabra y Pinal. Si fuera... ¿Y usted, por qué votaría? Manabra y Pinal. ¿Usted, por qué votaría? Manabra y Pinal. Seguimos con esta super encuesta. ¿Por quién tú votarías si buscara un candidato alcalde por el PRM? Por Wilson. Wilson. Seguimos. Y usted, amigo, ¿por quién votaría si le toca votar por un candidato? Que yo no soy aquí. Mujeres de aquí. Seguimos con esta super encuesta popular. ¡Esta mujer es el diablo! Si le tocara al PRM buscar un candidato alcalde, ¿cuál sería el tuyo? Manabra. Si fuera hoy la convención y te tocara poner un candidato alcalde del PRM, ¿por quién votaría? Manabra y Pinal. Si fuera hoy la convención dentro del PRM y te tocara poner un candidato, ¿a quién podría? Manabra. Si fueran hoy las elecciones... Tú eres menor, tú eres menor. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría usted dentro del PRM alcalde? Por Manabra y Pinal. Las elecciones, ¿por quién votaría alcalde dentro del PRM? Manabra y Pinal. Diablo, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué hombre el diablo es este? ¿Y qué es esto, Dios mío? Hermanos, si fuera hoy la convención en el PRM y te tocara votar por un candidato al alcaldía, ¿por quién votaría? Por el único, Manabra y Pinal. Si fuera hoy la convención y te tocara tener dentro del PRM a un candidato al alcaldía, ¿quién podría? Por Manabra y Pinal. Señoras, si le tocara votar por un candidato alcalde del PRM, ¿por quién votaría? Por Manabra y Pinal. Oye, pero la fiesta buena. Si fuera hoy... Si fuera hoy la convención en el PRM y buscar un candidato alcalde, ¿por quién votaría? Manabra y Pinal. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRM, ¿un candidato por quién votaría? Manabra y Pinal. Si fuera hoy la elecciones para buscar un candidato alcalde del PRM, ¿por quién votaría? Manabra y Pinal. Si fueran hoy la convención dentro del PRM para buscar un candidato por quién votaría. Manabra y Pinal. Si fueran hoy las elecciones para buscar un candidato alcalde del PRM, ¿por quién votaría? Por Danilo Medina. Ahí está. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría? A la alcaldía por el PRM. Seguimos con este superencuentro popular. Vamos a hacer con esta encuesta popular nosotros que estamos aquí. Hermanos, si fuera hoy la convención del PRM para buscar un candidato alcalde, ¿por quién votaría? Señor Mere. Manabra y Pinal. Si fueran hoy la convención del PRM, ¿por quién votaría? Seguimos con esta super... El mismo. Seguimos con esta superencuentro popular. Si fueran hoy las elecciones para buscar un candidato alcalde, ¿por quién votaría? Por Manabra y Pinal. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría? Manabra y Pinal. Manabra y Pinal. Manabra y Pinal. No quiere decirle así. Si fueran hoy la convención, ¿por quién votaría? Ahora mismo, Manabra y Pinal ganas todos. Y ganas la convención y ganas todos. Seguro. El alcalde de ahora también. Ese. Seguimos. Si fueran hoy la convención... Manabra y Pinal. Si fueran hoy la convención, ¿por quién votaría en el PRM, hermano? No voto. Si fueran hoy las convenciones, ¿por quién votaría hoy? ¡Gabla! Si fueran hoy las convenciones... Hermanos, ¿por quién votaría en el PRM? Manabra y Pinal. Seguimos con esta super encuesta. Príncipe, si fuera hoy la convención dentro del PRM, ¿quién sería tu candidato? Manabra y Pinal. Si fuera hoy la convención del PRM, ¿cuál sería tu candidato? Mejor, Manabra y Pinal. Si fuera hoy la convención en el PRM, ¿por quién votaría como alcalde? Manabra y Pinal. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría como alcalde? Manabra y Pinal. ¿Y usted, por quién votaría? Ese es el hombre, Manabra y Pinal. ¿Qué hombre es el diablo ese que tiene tanta gente? Oye, hermano, ¿qué es lo que hay? Manabra y Pinal. Si fueran hoy la convención, ¿por qué votaría? Manabra y Pinal. Seguimos con esta super... Diablo, ¿por qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Amigos, si tú fueras la convención del PRM, ¿por qué candidato votaría alcalde? Si fuera hoy la convención del PRM, ¿por qué candidato votaría? Por John Berry. Si fueran hoy la convención, ¿por qué votaría del PRM? Por el mismo hombre, por John Berry. Si fueran hoy la convención, ¿por qué votaría el mal? Por el juicio para ni agua. Si fueran hoy la convención del PRM, ¿por qué votaría? A mí esa gente ninguna, ninguna me cae. Muchas gracias, rechazo el síndico. Si fuera hoy la convención, ¿por quién votaría? Todavía no estoy decidido. Si fuera hoy la convención del PRM, ¿cuál sería tu candidato? Wilson Paniagua. Regidora, si fuera hoy el candidato en las elecciones, ¿cuál sería su candidato del PRM? Wilson Paniagua, porque le ha cambiado la cara al municipio de Pedro Bram. Gracias. Seguimos con esta super encuesta popular. Si fueran hoy las elecciones municipales en el PRM, ¿por qué candidato usted votaría por alcalde? Ah, por Wilson. Si fuera hoy la convención del PRM, ¿por quién votaría? Por Wilson. Si fueran hoy las convenciones del PRM, mamá, ¿por quién usted votaría como alcalde? Así mismo, por mi alcalde que tengo, bien, bueno y responsable conmigo. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría, hermano? Wilson Paniagua. Si fueran hoy las elecciones dentro del PRM, si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría, hermano? Wilson Paniagua, cuatro maños, mamá. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría como alcalde? Wilson Paniagua. Si fueran hoy las elecciones, ¿por quién votaría? Usted está comiendo con grasa, ¿por qué votaría? Wilson Paniagua, mamá. Si fueran hoy las convenciones, ¿por quién usted votaría? Wilson Paniagua. Si fueran hoy las convenciones para alcalde, ¿por quién votaría? Wilson Paniagua. Si fueran hoy las convenciones alcalde, ¿por quién votaría? Yo tengo uno elegido, pero omito la mención ahora. Pero tengo claro por quién voy a votar. Qué bueno. ¿Y usted por quién votaría, hermano? Wilson Paneado. Seguimos con esta encuesta. Ya llegamos a los 100 encuestados en este pueblo. Mañana en los trabucazos podrá ver quién ganó, quién perdió. Seguimos. Amigos televidentes, hemos terminado por el día de hoy nuestra encuesta popular buscando quién podría ser el próximo alcalde que represente al PRM. Han competido cuatro, ¿verdad? Y ahí los resultados lo han visto nosotros de verdad agradecidos. El municipio de Pedro Blanc que ha estado con nosotros, ha caminado con nosotros. Nos hemos divertido. Si hoy fuera dentro del PRM, el que ha ganado en el día de hoy va a competir la próxima semana. Le toca a la fuerza del pueblo y le toca al PRM. Luego vamos a hacer una encuesta popular sobre los que ganan en cada partido y así nosotros poder ver cómo está la cosa aquí. Queremos felicitar a los vencedores. Queremos decir a los que están débiles que se apuren. Porque hay personas que están en política, no tienen los votos. Y esto hace que el empresariado sepa por dónde puede dar los recursos, los que quieren cooperar, que el pueblo sepa, que valore. No conozco al alcalde de aquí, ¿verdad? No tengo el placer de conocerlo. Debe cuidar un poquito más. Tiene un poco tasa de rechazo lo que hemos podido ver, ¿verdad, Alessandro? La gente, hemos tenido que cortar imágenes por la palabra que habla de compuesta dirigida al alcalde de aquí, de Pedro Blanc. Pero debo soltarle de que debe buscar más a su gente. Veo un Pedro Blanc que necesita mucho más limpieza también. Veo una desorganización vehicular. Y hay muchas cosas negativas aquí en este municipio. Gracias a toda mi gente. Gracias al apoyo, motoconchistas, choferes. Gracias a las amas de casa, a los negocios, al señor del pollo. Gracias de corazón a todo este pueblo que siempre ha estado con nosotros. Nosotros hemos miliquitado por el día de hoy. La próxima semana será la segunda parte. Con el que ganó aquí, entonces va a competir con el PLD y la fuerza del pueblo. Será pues hasta la próxima en cámara el peor asistente, mucho menos. Aquí, Sean Berry. ¿Vieron ustedes? Ganó Manowry. Yo sé que ese joven es regidor. Sé que es un tipo que camina de las manos de los pobres. Y pareciera que Pedro Blanc es agradecido. El alcalde, fíjate que es como decía Cuquicá, ¿es verdad? Ese era él, el de la camisa chacabana blanca, ¿verdad? Pero lo grande del caso es... Si Cuquicá comía ahí, se fue en esta vuelta. ¿Qué pasa? Oigan esto. Alcalde, me llamó un funcionario tuyo que no tirara esta encuesta. Yo no tengo enemistad con usted. No soy amigo ni enemigo. Lo único que yo supe de usted ayer es que en la puerta del ayuntamiento hay un filtrante votando la mierda por mayor y detalle. Le voy a pedir que alquile. Ahí están viendo la entrada del cabildo. Cuando usted no es capaz de mantener el local limpio, es capaz de tener una ciudad curtida como usted la tiene. ¿Qué, Pedro Blanc? Yo le voy a alquilar dos vacas para que se coma la hierba del ayuntamiento. No apoden. La gente me dice, el alcalde es ingreído. El alcalde es irrespeta. El alcalde se burla. Negociaciones que hay ahí que hay que indagar, como han dicho los programas, como el de Nuria y Alicia. Todo esto le ha caído a ese hombre. Pero lo grande es que no creo que ustedes se jueguen llevándolo de candidato. O sea, yo, es lo que yo digo. Esta es una encuesta que yo hago. A él, gracias a Dios, dámelo un aplauso al alcalde ese. El notario, el notario, el notario de esta encuesta es el propio alcalde. Efectivamente, alguien me dice que sí, que es él. Yo andaba al azar. Porque por respeto a mi vocación de servicio, debió decir, un placer, John Berry, yo soy el alcalde fulano de tal. Y en una se estuvo equivocado y iba a decir que era por amable. Lo que pasa es que volvió para atrás. Porque él pensó que era... Ahora, yo te voy a decir. Ese muchacho, no tengo ese grado de amistad. De conocerlo, de tratarlo, de ver hasta dónde ha llegado. Solo me han llegado videos. Él entre las aguas, llevándole comida a los más pobres, que siempre lo hace. Entonces, señores, estas encuestas... ¿Tú sabes quién me dio, Lisandro? Me dijo que estas encuestas son serias. Chanel. El propio presidente de la República. En una que Lionel ganó y lo llamé y me dijo, John Berry, esa es la ciudad más complicada que conozco. Presidente, nosotros, junto a mi equipo y todos, estamos recorriendo el país. No crea, presidente, que hacemos esto porque queremos que Lionel... Que yo doy un compromiso con Lionel. Es el pueblo que lo pide, no soy yo. Además, yo no soy de la fuerza del pueblo. Pero yo tengo que decir, usted ve lo de Cristian. Usted quiere poner a Junior Santos, ¿verdad? Que tiene un expediente por corrupción. Usted quiere poner a Junior Santos porque un grupito de popis lo quieren a él por el tema de la basura. Usted, coño, se va a juzgar su liderazgo en los alcarrizos. Lo que yo vi en Pedro Brang ayer es que los perremeístas decían, si es el alcalde actual, no votamos por él. Alcalde, cuando a mí me llama un funcionario, tiene que venir con ello en la mano. Si fuese el John Berry que usted cree que es. Acaban de ver la encuesta. Acaban de ver los resultados. La gente y sus casas. Yo lo iba a hacer bien y lo hice domingo porque la mayoría de la gente trabaja. Alcalde, ¿qué está pasando? Que la gente de su partido me decía, yo soy perremeísta. Y dije, y si no es a Mauri, decían ellos. ¿Eh? Manauri. Es para que tú veas que no lo conozco. No voto. Ustedes van a perder una plaza de Pedro Brang porque un alcalde... Señores, están ahí los números. Pero ahora, díganme cuál de esa gente no es. Se lo voy a pagar a millón de pesos los que no son de ahí. Porque ahí ven que salió que decían, no, yo no soy de aquí. Yo soy de San Juan. Yo no voto aquí John Berry. Que le agradezco ese gesto a ellos. Esto es una moraleja. No solamente lo que digan los popis y señalen. Presidente, hicieron una encuesta. Yo espero que la encuesta de ustedes tenga los mismos números que la mía. Lo único que la de ustedes se hace debajo de la mesa. O comiéndose un chivo. Los que fueron a los alcarrizos. Estaban en la casa de uno comiéndose un chivo. Y poniendo el tema, ¿me tiene chivo? Esta encuesta, ahora, el que ganó, Manauri, va a competir con Melo y con el del PLD. Voy a medir fuerza, no digo el día. Ahora, cuando esos tipos de políticos son fenómenos, hay que abrirle las puertas. Ahora, la investigación será si esa gente son del pueblo o no. El único testigo que tengo que me oficializó esta encuesta en el día de ayer fue el propio alcalde. Votaron los funcionarios que estaban a su lado. Porque yo me he sorprendido cuando veo que... Pero me dice este muchacho, es el alcalde. Digo, tú estás loco. ¿Qué es el alcalde? Tú estás loco. Porque Dios es grande y misericordioso. ¿Cuál es la moraleja de esto? Escuchen a las bases. Una encuesta con un lapicero llena cualquier cosa. Viene la encuesta de Santiago. Viene la encuesta de La Romana. Y viene la encuesta de Güey. Una sola cosa voy a recordarle a todos ustedes. Este tipo de encuesta no la quiere hacer ningún partido. Porque el partido paga para que gane uno. O sea, los partidos no quieren ver rostro. Mi empresa hace la encuesta con rostro. Me da mucha pena que el alcalde actual esté tan débil. ¿Eh? Muy débil. Si tu esposa te quiere como te quiere el pueblo, ponle el divorcio. Porque de verdad que me dio mucha pena ver... Oye, y voy a decir por primera vez. Mandé a cortar palabras que decían. Muy fea. Yo respeto la familia. Usted tiene que sentarse. Analizarse. Ah, pero espérate. Vi a uno ahí que le pregunté. No, que dijo uno. Yo tengo mi candidato. Es decir, que ese dijo, yo no estoy contigo. Ese dijo, no estoy contigo. Señores. Esto se pone bueno. El único consejo que tengo para Manauris. Allá en Pedro Gran. Es que siga trabajando. Felicitaciones de parte de nosotros. Yo no necesito a Pedro Gran para vivir. Pero dice el pueblo que quiere a Manauris como alcalde para seguir susistiendo. ¿Por qué? Porque el que está... Y déjeme decirle. No es fácil después que tú tienes un tipo alante de ti que no cumplió. Un tipo que tiene... Señores, yo... Miren, le voy a aconsejar. No vayan con ropa blanca ahí. El tipo tiene esa ciudad desorganizada en el tránsito, en la basura, en todo. Pero miren, cuando usted llega al ayuntamiento, es un agua que gire a diablo. ¿Tú ves un ayuntamiento? Y los gobiernos en el 24, en la calle, no como cuatro. Claro. Señores, yo les voy a decir una cosa. Con un pueblo así, no es para el estar como anda en la calle, en Chercha. Pero los municipios son culpables que eligen a ese tipo de personas. Gracias, Pedro Gran. Gracias a toda mi gente del país. Señor presidente, no beba agua ni té en el Palacio Nacional. Y si Macarrulla me dice a mí que en su casa están bien y que él está con usted, y Josefo me dice que está con usted, dejo la comunicación. Usted es el presidente más honesto de los últimos cuatro. Presidente, su familia no se equivocó. Un consejo de amigo y de hermano. Y estoy proponiendo mañana tres sillas con los nombres de Guido Alburquerque y el presidente. Un debate aquí. Lo voy a invitar a los tres. Y el que salga corriendo, le voy a decir gallina. Hasta mañana, Dios mediante. Y el que salga corriendo, le voy a decir gallina.